Bienvenidos amigos, esto es Torre Fuerte en Noticias. ¿Quieres impactar al mundo y dar frutos? Entonces, te esperamos en el lanzamiento. Primer pre-lanzamiento este jueves 14 de junio, a las 7 de la noche en la calle Handiwetter número 34. Habla con tu líder legal para que te inscriba, no falte. Recuerda, cada jueves tienes una enseñanza que edificará tu vida. Además, Doctrina Básica 2, la oportunidad de crecer espiritualmente. Te esperamos en jueves de congreso, a las 19.30, aquí en Torre Fuerte. Torre Fuerte preparó 7 cartillas que te ayudarán en tu crecimiento espiritual. Adquiere la colección completa por 25 bolivianos, en el lobby de nuestra congregación o en las oficinas de Torre Fuerte. Te invitamos a que pases todos los viernes un hermoso tiempo de oración. En la calle Handiwetter número 34, a las 16.30 horas. Y estos fueron todos los avisos, aquí en Torre Fuerte Noticias.